www.tranviadigital.com ...fijado por una legión de seguidores. Esto ha aumentado considerablemente. Por eso buscamos los campos de actualidad. Y nos encontramos en este pazo de Morena, en este marco incomparable... ...donde se celebran una serie de acontecimientos a lo largo del año. Colectivos médicos, colectivos empresariales... ...pero hay algo muy humano, muy bonito, muy hermoso, como es una peña. La peña del Barça de Tullo. ...que prolifera en su andadura solidaria. Y aquí tenemos a su fundador, después ocupó diferentes cargos, cedió la presidencia... ...y de nuevo está ahí, en esta peña. El Barcelona no solamente es en Cataluña. El Barcelona tiene un sentimiento y un cariño en el resto del Estado español... ...y allén de nuestras fronteras. Vamos a hablar con Manuel Oms. Manuel, ¿qué tal estás, hombre? Como siempre, trabajando activamente. Muy, muy feliz. Muy feliz, ¿verdad? Hoy hay otro acontecimiento aquí. Hace un año, hace un mes, perdón, 8 de junio, un poco más, cumplí años y a la vez... ...dije que fue el día más feliz de mi estadía en España, de los 7 años que llevo aquí. Lleva 7 años. Y fue el 8 de junio, después de dos días de intenso trabajo y lo previo para la 19 sustanza de Peña Barcelonaista de Galicia... ...que, a mi entender y de los grandes entendidos, los directivos máximos de Barcelona y periodistas, fue un gran éxito. De presencia, más de 400 peñistas de toda Galicia, de León también algunos, Andorra, Suiza y Argentina. Y compartimos, además, la presencia del presidente de Barcelona, que le dio más realiza la fiesta, la Champions... La Porta, Manuel, Manuel La Porta, ahí hay un swing, no sé, eso cómo entra, Banfield, Barça... ¿Cómo se puede entender eso? La Porta, tenemos una relación que se inició profesionalmente hace 10 años. Él me llevó a mí un caso aquí, hicimos una relación, lo vivía en Argentina y de ahí, a través del fútbol... Yo lo fui haciendo hincha de Banfield y él me fue haciendo hincha del Barcelona. Y un día, hace 5 años, me dijo, nada, Manuel, ármate una peña y mándame socios. Y bueno, de ahí estamos. Oye, idealista. Manuel, tú eres un idealista, ¿no? Sí, me alimento de los sueños. Soñador, pero que todo eso se convierte en realidad por el sentimiento. ¿Cómo es la historia? Los sueños, digo, hay gente que sueña en los bares, despierto y habla. Entonces eso no son sueños, son hablar sin comprometerse. Yo creo que el sueño es algo que elaborás adentro, que lo sentís, que va con el corazón, el alma, y luego le vas dando forma. Y entonces decís, es real, es factible, y luego tenés que trabajar por él, ¿no? Y aparte de todas estas reuniones, vosotros tenéis equipos en diferentes categorías. Muchos frentes hay por parte de la Peña Barça. No es una peña que se reúne a tomar unos finos, a cambiar impresiones. Aquí hay muchos caminos, muchos pausos. Pero solo estamos haciendo lo que esta directiva del Barça marcó. La gestión de la puerta, que en el CEL es un equipo brillante, que está allí, yo tengo trato con Alfonso Godal, su compañero de infancia, una persona muy correcta, muy... de estar arriba del barco. El Barcelona apuesta a apoyar a las peñas, más, pero que las peñas dejen de ser solo un grupo de gente que va a ver fútbol. Ha sido testimonio el Barcelona y esta gestión. Efectivamente. Y eso es destacar de manera. Entonces, el fútbol base es el futuro, los niños son el futuro, y el Barcelona a dos vías tiene el futuro en los niños. En fabricar en su propia cantera galácticos, en lugar de obtenerlos con préstamos bancarios, como lo hace nuestro eterno rival. Y a la vez, también, a través de somos el único club que nos podemos jactar, que pagamos millones por tener el nombre de UNICEF en la camiseta, y ayudar a los niños más débiles del mundo. Por eso hoy, aquí, en este pazo, hay otro acontecimiento, hablando de ayudar a los niños del mundo, ¿no? Sí. El futuro de la peña, no cabe duda, del sueño. Transformado en proyecto a partir del entusiasmo que me ha transmitido Antonio Abreu, con sus viajes concretos y su experiencia de vida, estoy comprometido, y he logrado que el presidente Laporta también, este comprometido, se lo ha dicho personalmente, en lograr instalar en el Amazonia, en el Perú, un centro solidario, dentro del formato que tiene la fundación del Barcelona, con UNICEF. Y hoy se van a recaudar también, pues, algunos dineros, porque hay unas camisetas muy bonitas, hay muchas cosas, va a ser algo sorprendente, y eso es de ayuda. O sea, se comparte mesa y mantel con gentes de diferentes entes de la sociedad, y que quieren estar aquí, que quieren disfrutar, que sienten el Barcelona, pero también siente, como explica Manuel Ongs, ese sentimiento y esa solidaridad. Porque antes me decías ahí unas frases muy bonitas, muy hermosas, de un célebre personal. Que usted quería. Sí, yo, sinceramente, si hay algo que deseo, es no morirme entre mediados. Entonces, eso lo tengo claro. Morirme en la batalla, pero no entre mediados. Eso es muy importante, ese criterio. Antonio, ¿cómo se vive aquí? Yo he estado, esa fecha de junio, la verdad, con las camisetas de Messi, etc., etc., con sorteos, con muchas sorpresas, ¿eh? Este campo que se está estableciendo, solidario, que es realmente extraordinario. Efectivamente. Pero tú dices que te alimentan, no sé de qué cosas, pero te alimentas bien de carne... También. Y papas y de todo. La ansiedad. Porque comes bien. La ansiedad. Es una reunión también. Hay mucho... La verdad que la Peña está en un momento extraordinario. Nuestro fútbol base hace tres años de la mano de Francisco, actual vicepresidente de la Peña, y fundador de la asociación Vigo 2015. Y es 2015, porque en el 2015, algunos de estos niños que él comenzó a trabajar en el 2005, van a ser futbolistas de primera división y algunos del Barcelona. Esa es la apuesta. Pues a Manuel Lons le deseamos muchos, muchos éxitos. Ya dice, ilusión, soñar, pero que se convierte en realidad. No son las palabras que se las lleva el viento, sino son hechos que ratifican precisamente esas palabras. Muchos éxitos. Cierro con un mensaje. El lema de la Peña desde su nacimiento es Ilusión y sentimiento por la mejor marca del mundo. Fútbol Club Barcelona.